Mañana en Venezuela hay unos eventos políticos importantes, yo quiero pronunciar más al respecto. El Consejo Nacional Electoral llamó a un ensayo electoral, un simulacro electoral para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya el Plan República desplegó su plan de protección como siempre se ha hecho. Entonces, yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas de bien a participar en el proceso de simulacro electoral como siempre se ha hecho para ver cómo funcionan las máquinas, el catagüella, para ver cuáles son los candidatos, informarse mejor. Es una fiesta electoral que está convocada, una fiesta de paz. De manera paralela, la oposición ha convocado una consulta interna de los partidos de la oposición con sus propios mecanismos, sin cuadernos electorales, sin catagüellas, sin auditoría previa, sin auditoría posterior. Muy bien. Ellos son autónomos y ellos deciden por su lado. Cada partido político puede convocar sus consultas internas, cuando quiera. Si quiere que sea legal, tiene que convocarla con el poder electoral, de acuerdo a la ley. Si lo que quieren es hacer un pronunciamiento político, bueno, háganlo. Solo digo que lo hagan en paz. Yo llamo a todos los venezolanos a que mañana participen en los eventos políticos que están convocados pacíficamente, con respeto a las ideas del otro, sin ningún incidente. Paz es lo que pido, paz es lo que quiero y paz es lo que vamos a tener.